Vamos a hablar de nuevo de Internet Computer. El precio de ICP es de 7 dólares con 22 centavos. Estamos viendo el precio de ICP en una zona bien interesante. Bueno, por debajo de esta resistencia, como también Bitcoin, está por debajo de una resistencia también de los 60 mil dólares. Es un precio importante para Bitcoin. No lo ha superado, lo ha testeado por varios días y creo yo que en los próximos días puede ser que haya una subida. Y también hay probabilidad de que Bitcoin pueda bajar a testear nuevamente los 50 mil dólares. Hasta el momento, amigos, hay miedo del mercado. Está en la posición número 31. La gente no tiene confianza en este momento de estar en el mercado de las criptos. Pero es justo lo que sucedía con Bitcoin el año pasado a estas fechas. Había mucho miedo. Es lo mismo que está sucediendo el día de hoy y, por supuesto, con Internet Computer. Si tú te fijas, el año pasado a estas fechas, no había mucha confianza en el mercado. Pero ¿qué pasó después? Empezó a subir fuertemente las criptomonedas. Así que la gente no tiene confianza en el momento en el mercado. Pero creo que a los que tienen la mentalidad de tomar profit el próximo año, para mí que esta es una oportunidad. Pero recuerden, amigos, esto no es consejo de inversión. Yo únicamente les comento lo que yo estoy haciendo. Yo soy un holder de ICP. Creo mucho en la tecnología de Internet Computer. Creo que está revolucionando lo que es el Internet. Google, Microsoft, esas empresas tienen el control del Internet de lo que conocemos hoy en día. Pero lo que está haciendo ICP es algo impresionante. Porque lo que está haciendo ICP es descentralizar lo que es el Internet. Y que todo se construye en su cadena de bloques. Bueno, Internet Computer fue fundado por Definity. Que fue fundada informalmente en 2015 por Dominic Williams. Y formalmente incorporada como la fundación de Definity sin fin de lucro en Suiza. En octubre del 2016. Este proyecto ya tiene ratos desarrollándose. William fundó Internet Computer para desarrollar un computador mundial. Que eventualmente reemplazará lo que es el Internet tradicional. Y albergará todos los sistemas y servicios de la humanidad. Además, habilitar Web3 que está completamente en cadena. ICP fue lanzado el 10 de mayo del 2021 con un supply en circulación de 123 millones. Bueno, ICP explotó hasta los 700 dólares en el año 2021. Esto fue el 10 de mayo y literalmente se ha ido para abajo. Por muchas razones. La razón principal fue lo que pasó con FTX. Que manipularon muchísimo el precio. Esto era el supply en circulación cuando se lanzó ICP de 123 millones. Así que era muy poquito. Eso fue la razón que fácilmente lo explotaron. Ahora la cantidad que está en circulación es de 468 millones. Así que hay muchísimo que ahora está en circulación. Y no hay un máximo supply. Hay una inflación del 7% de ICP cada año. Bueno, uno de los mecanismos de inflación de ICP es lo que ganan las personas que colocan en staking. Recuerda, tú puedes bloquear tus monedas en un cierto tiempo hasta 8 años con ICP. Es lo que causa inflación y también recompensas de proveedores de nodos. Recuerda, hay un montón de centros de datos alrededor del mundo. Las personas que tienen estos nodos reciben ICP. Esta es una cadena de bloques que ha estado creciendo, desarrollando en el bear market todo el 2022-23. Esta cripto no ha tenido un bull market por completo. Y lo bueno de ICP que han estado desarrollando durante el mercado bajista. Y yo lo que creo es que ICP va a tener un éxito en este bull market. Aquí hacen más de 4,700 transacciones por segundo. Hay más proyectos que se están construyendo por encima de Internet Computer. Aquí podemos ver la gráfica de los contratos inteligentes que se están desarrollando por encima de Internet Computer. Y lo que les comentaba hace rato, los proveedores de nodos, la gente que da este poder computacional, aquí hay un dato interesante. Aquí reciben menos ICP si el precio de ICP está explotando. Como tú puedes ver por acá, las fechas que estaba explotando ICP fueron en marzo del 2024. Aquí podemos ver marzo, abril. Fueron estas fechas que el precio estaba explotando. Bueno, así que hay menos inflación en el mercado cuando el precio de ICP explota. Eso no mete más ICP en circulación. Hay mucha gente que ha bloqueado sus monedas por muchísimo tiempo. En 8 años, más de 139 millones de unidades de ICP. Una locura eso. Hay mucho valor bloqueado dentro de su ecosistema. Hay muchas personas que tienen confianza de esta cripto en el largo plazo. Y yo creo que todo se va a mover en lo que es la cadena de bloques. Por lo que hace Internet Computer es que todo se construye en su cadena de bloques. No necesita otro proveedor centralizado para que funcione. Actualmente ICP tiene un market cap de 3.3 mil millones. Bueno, ICP se encuentra posicionado por debajo de Uniswap, arriba de Pepe. En la posición número 4 según CoinMarketCap está por debajo de Caspa. Yo pienso que el market cap de ICP estará creciendo con el paso del tiempo. ICP es uno de los que va a estar compitiendo con Solana. Obviamente el market cap de Solana va a estar subiendo. Y creo que ICP tiene la alta probabilidad de tener estos market cap que tiene Solana. Yo pienso que muchas criptos de capa 1 van a estar como cerca de Solana. Yo lo que creo es que ICP es uno de los que va a estar compitiendo con Solana. El precio de ICP se encuentra por acá en el área de los 7 dólares. Aquí podemos ver que hay una zona de resistencia en esta área. Yo pienso que se va a levantar esto, pero los 5 dólares también es muy importante. Yo no pienso que ICP vuelve nuevamente a tocar los precios bajos como del año pasado hasta los 2, 3 dólares. Yo no pienso que suceda esto. Si Bitcoin visita los 50 mil dólares, yo lo que creo es que ICP todavía puede visitar los 5 dólares. Eso sería un descuento importante. Bueno, yo he estado acumulando ICP, estoy arriba más del 50%. Lo he venido acumulando desde el año pasado. Mi promedio de precios se ha levantado por acá porque lo he comprado arriba. He aprovechado todas esas bajadas, pero yo estaba acumulando ICP desde estos precios el año pasado. He hecho compras hasta los 3 dólares y así he hecho varias compras. Recientemente aproveché esta bajada para acumular más ICP. Yo creo que esta cripto tiene un futuro importante porque tiene la tecnología, pero lo que falta de ICP es la adopción. Y yo creo que con el paso del tiempo va a ocurrir eso. Yo pienso que va a tener un pump enorme en este bull market. Así que hasta el momento yo no estoy en pérdida con ICP. Confío mucho en esta cripto que va a seguir subiendo. Yo pienso que ICP puede explotar un mínimo de 100 dólares. Es que el altcoin season no lo hemos visto todavía. Yo creo que va a haber una explosión importante en cuanto al precio de esta cadena de bloques. Yo ya estaba preparado sobre estos precios desde hace mucho tiempo por si se iba a corregirse. Y esto es lo que está sucediendo. Así que yo estoy viendo importante los 5 dólares, pero se me hace que pueda venir una recuperación en donde está ICP. En este momento aquí está en una zona interesante de nivel de resistencia. Si vamos por acá en el time frame de una hora. Yo le estoy dando mucha paciencia en ICP. Está como lateral el precio. Yo pienso que en cualquier momento pueda venir una bajada. O también asustar a la gente de mano débil. De que suelten sus monedas. Yo creo que hay gente con mucho dinero que está esperando a estos niveles por acá de 5 dólares. Confío mucho que en este proyecto, amigos. Yo creo que ICP podrá alcanzar un market cap aún más alto de lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, Solana tiene un market cap actual de 66 mil millones. Obviamente Solana va a tener un market cap más alto. A lo mejor vamos a ver a Solana en unos 500 a 1.000 dólares. Pero si ICP llega a alcanzar estos market caps en el próximo año. Yo pienso que donde está ahorita. Yo pienso que va a estar por encima de los 100 dólares. Una locura eso. Aquí va a haber una inflación. Creo que lo vamos a dejar acá en 8. Va a haber más. Hay un 7% de inflación al año. Pero sigue siendo atractivo. Yo pienso que va a estar por encima de los 100 dólares. Hay gente que lo está esperando a 500 dólares. ICP lo veo complicado en este bull market. Tendría que tener un market cap de 244 mil millones de dólares. Yo creo que en el largo plazo sí es posible. Porque ICP está revolucionando lo que es el internet. Es más eficiente que Ethereum. Que incluso Solana. Hay muchas cadenas de bloques allá afuera que todavía tienen fallas. Yo confío que ICP va a tener una buena explosión en el bull market. Creo que mucha gente se fue de ICP por la manipulación que hubo. Si tú miras por acá la gráfica. Se ha ido para abajo. Para muchas personas es Rock Bull. Pero creo yo que va a levantarse. Porque este es un proyecto serio. No es una meme coin. Si tú puedes ver por acá. Hay un montón de personas quienes están detrás de ICP. Más de 200 personas que están desarrollando ICP. Y hay buena narrativa por encima de su ecosistema. Donde está el precio el día de hoy. Pocas personas se están aventando para acumular ICP. Yo estoy aprovechando estas bajadas. Porque ahora se me hace atractivo. Así como les comentaba el año pasado. Cuando el precio de Internet Computer estaba en esta zona. Ahora estamos viendo cerca. Donde la gente no lo quiere. Pero la mayoría compra cuando explota. ICP ha tenido una bajada de 66%. Para mí esto es algo normal en el mercado de las criptos. Hay criptos que todavía están abajo. Por ejemplo. Bueno. HBAR. Mira lo que está pasando. Se ha desplomado por completo. Cardano también está abajo. Así que yo veo muchas oportunidades. Especialmente con este indicador. Que la gente pues tiene miedo. No hay un ánimo positivo con la gente. Aquí se ponen muy contentos para comprar. Pero a todos ustedes que ya han reconocido. De cómo se hace el dinero en el mercado. Se hace cuando nadie lo quiere. En estos momentos. Pocas personas se están aventando en acumular. Y recuerden. Tú haz tu propia investigación. No hagas ninguna decisión. De cualquier video que yo hago por acá. Yo simplemente dejo mi comentario. Así que. Yo estoy muy optimista. Que ICP. Puede subir bastante. Eso es todo lo que les quería compartir. El día de hoy. Para mí que se me hace muy interesante. Donde se encuentra en este momento. Pero todavía puede visitar los 5 dólares. Que probablemente puede suceder esto. Porque todavía no está la confianza máxima. Ahorita en el mercado. Yo creo que la confianza va a llegar. Así en el FOMO. Cuando realmente Bitcoin rompe. Su punto más alto. Que fue en el mes de marzo. Yo creo que ahí es donde. La gente va a tener más confianza. En comprarlo. Pero la gente que aprovecha. Ahorita en rojo. Y que nadie lo quiere. Yo pienso que. Van a estar en buenas ganancias. Cuando Bitcoin esté a 100 mil dólares. Incluso hasta los 200 mil dólares. Déjame tu comentario. ¿Qué es lo que piensas de ICP? ¿Piensas que tiene futuro? ¿Piensas que puede llegar al precio? Que yo estoy comentando. El precio de los 100 dólares. Incluso hasta los 200 dólares. Hay una probabilidad. Esta cripto nos puede sorprender. Aunque puede ser imposible en este momento. Si ICP toca el área de los 250 dólares. Tendría que tener un market cap de 120 mil millones. Para un bull market. Yo pienso que sí es posible. Solana llegó a 80 mil millones. En el pasado bull market. Y en este mercado alcista. Va a haber más gente. Que van a estar entrando. Pero la gente que va a comprar las criptos. El próximo año. Finalizando el próximo año. Realmente ellos son los que van a hacer nuestra liquidez. Por acá. Así funciona el mercado. Pero la gente que toma ventaja. Del miedo. Del pánico. Que hay ahorita en el mercado. Pues son los que de verdad van a tener ganancia. Así que. Eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy amigos. Recuerden. No olviden dejar su like. De compartir el video. Y también de suscribirte. Si eres nuevo por acá en el canal. Así que. Hasta la próxima.